Para Zonda MLC te saluda Carlos Álvarez y lamentablemente acaba de fallecer una de las mejores mentes estratégicas en toda la historia del fútbol americano, específicamente de la NFL. Estoy hablando del ex entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, Don Shula, que en el día de ayer muere a sus 90 años de edad. Shula fue el entrenador en jefe más ganador en la historia de la NFL, con un récord de 328 victorias, solo 156 derrotas, también 6 empates durante 33 temporadas, dirigiendo tanto a los Dolphins de Miami como también a los Colts de Baltimore, porque si parece entonces los Colts estaban en Baltimore. Incluyendo los playoffs, el número de victorias de Shula aumenta a 347. La gran proeza de la carrera de Shula es llevar a los Dolphins a un récord de 17-0 en el 1972, incluyendo ganar el Super Bowl en contra de los Red Kings de Washington, 14-7, en ese Super Bowl número 7. Esta es la única temporada invicta en la historia de la NFL. Cuando digo temporada invicta, estoy hablando de la temporada regular, también la post-temporada, porque sí, hemos tenido, además de los Dolphins de Miami, tres otros, tres equipos que han llegado a una temporada regular invicta. Estoy hablando de los Patriotas de Nueva Inglaterra, también un par de ocasiones los Bears de Chicago, pero nunca ganaron esos equipos el Super Bowl como hizo Don Shula con sus Dolphins de Miami en el 1972. En total, se llevó a los Dolphins a cinco Super Bowls, solamente tuvo dos derrotas, una de ellas en el Super Bowl número 17 en contra de los Red Kings y la otra en el Super Bowl número 19 en contra de los 49ers de San Francisco. Y hablando de ese Super Bowl, también tengo que mencionar que lo único que no pudo hacer Don Shula fue llegar a la Super Bowl con su mejor quarterback, Dan Marino. Bueno, él pudo entrenar o dirigir a Dan Marino en 13 de sus 17 temporadas, pero lamentablemente fue a una ocasión al Super Bowl y en esa ocasión pues perdió en 1985 en ese Super Bowl número 19 en contra de los 49ers de San Francisco. Pero una gran carrera de Don Shula, así que espero que descanse en paz. Para Zona MLC, mi nombre es Carlos Álvarez.